Esta actividad musical tuvo sus inicios en 1994. En la actualidad está considerada como una de las más importantes de la provincia. Este año se celebra los días 7, 8 y 9 de julio. Hoy actuará la agrupación musical Amigos de la Música de Mancharreal y la Banda Municipal de Música de Albolote. Esta agrupación nace del esfuerzo y amor a la música de un grupo de amigos. Estos hicieron la presentación de la banda el 22 de noviembre de 2002, el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Este grupo actualmente cuenta con 65 componentes. De estos 65, su gran mayoría son estudiantes de distintos conservatorios de música, tanto nacionales como europeos. Y otros son aficionados que atesoran la juventud y calidad musical, muchos de ellos con numerosos premios y ganandones. Durante estos primeros años y hasta 2007, la dirección musical estuvo a cargo de don Francisco Javier Lleras Jiménez. A partir de 2007, toma el relevo en la dirección musical el inarense don Francisco Gabriel Pérez Garrido, ocupando este cargo durante nueve temporadas y logrando diversos éxitos al frente de la asociación. La agrupación musical Amigos de la Música de Mancharreal ha difundido su música por gran parte de la geografía andaluzia y española, actuando en distintos lugares como Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Almería, Jaén, Ciudad Real, Manzanares, José Rodrarcón, Baeza, Úbeda, etc. En el año 2009 editan su primer CD, grabado en directo en el VIII Certamen Nacional de Bandas de Música de Manzanares. La banda es muy conocida en la Semana Santa mancharréaleña por su calidad musical, participando en numerosos certámenes y actos cofrades, como Arcoán o procesiones como la Crucifixión Malagueña. Cuenta con un amplio repertorio de marchas, muchas de ellas propias, dedicadas a las imágenes que acompañan, y haciendo numerosos reestrenos, como el de Entrevarales, de Bruno Marbizón, y estrenos como Ángeles de Esperanza, de José Manuel Jódar, dedicada a la Corfadría Sevillana de la Macarina. Actualmente está dirigida por don Julio Cobo Sánchez, titulado como director de orquesta por el Conservatorio Superior de Málaga y Natural de Mancharreal. Hoy nos interpretarán la siguiente obra. Cien años de soledad, es un paso doble de Santiago Quito. La Gazzalatra, es una abertura de Giacomo Rossini. Y La Isla de la Luz, que es un poema sinfónico en tres movimientos de José Alberto Pina. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a su director, don Julio Cobo Sánchez. ¡Gracias! 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 En el año 1998, por iniciativa de su ayuntamiento, se crea la Banda Municipal de Música de Albolote, como un aliciente más para fomentar a los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Albolote. Esta agrupación, que en la actualidad cuenta con unos 73 componentes, con edades comprendidas entre los 15 y los 45 años, la mayoría de ellos estudiantes, desarrolla una serie de actividades musicoculturales a lo largo del año en Albolote, como conciertos mensuales, jornadas de música en los colegios, actuaciones en la calle, propias de las bandas de música, y además organiza todos los años este ciclo de conciertos de música para bandas en el que nos encontramos. También participa y actúa en diversos festivales de música de Andalucía, entre los que destaca Carboneras, Níjar, Iadra en Almería, Peal de Becerro y Andújar en Jaén, Almuñécar, Armilla, Chauchina, Cullarvega, Deifonte, Huetorvega, Monachil y Padul en Granada. También ha actuado en festivales de bandas de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, en el Festival de Santa Cecilia de Tobarra en Albacete, en Villa García de Arosa en Galicia, en el 18º Festival de Música en Poló, en Alicante. Entre sus haberes también cuenta con la grabación de un CD de Paso Doble. También actuó en el 10º y en el 11º Festival Extensión, dentro del Festival de Música de Danza de Granada. Y en 2013 participó en el 2º Concurso Provincial de Bandas de Música de Granada, quedando en un segundo lugar a tan solo 0,5 puntos de la banda ganadora. Entre sus haberes también cuenta con la grabación de un CD de Paso Doble. Hoy nos presentan tres piezas del compositor alicantino Óscar Navarro. Óscar Navarro nació en Novelda. Es una de las figuras emergentes más prometedoras dentro del exigente mundo de la composición, tanto de banda como de orquesta. Fue nominado recientemente a los Premios Goya en 2014 por la Banda Sonora de la Mula. La primera pieza, Andrés, el Contrabandista, es un Paso Doble alicantino, compuesto para los desfiles de las fiestas de Moro y Cristiano de Alicante, en este caso Altea, en 2012. Este Paso Doble consta de dos partes. La primera es una llamada de atención por parte del capitán de la fila de los cristianos y la segunda es donde se desarrolla el trío y el final. La segunda pieza es Hispania. Es una fantasía para banda dedicada a la Banda Municipal de Alicante y en homenaje a los grandes compositores españoles del final del siglo XIX y XX, y con esta pieza hace un guiño al lenguaje compositivo nacionalista de esa época, dándole un aire fresco pero sin perder la esencia tradicional, utilizando danzas y ritmos tradicionales de nuestros flujores. La tercera pieza, Libertadores, es una pieza dividida en dos partes. La primera, inspirada en el río Amazonas, y la segunda, una fanfarria dedicada a los líderes independentistas o también llamados Libertadores de América del Sur, Simón Bolívar y José San Martín. La primera sección trata de introducirnos en el corazón del río Amazonas, con sus paisajes más característicos, tribus indígenas, cantos, etc. El uso de la voz y la percusión corporal son una herramienta indispensable a la hora de reproducir los cantos indígenas, ayudando así a dar un toque de color a la obra. La segunda sección está dedicada plenamente a los Libertadores. En forma de marcha fanfarria, de carácter marcial y triunfal, el tema principal va pasando por las diferentes secciones de la banda hasta un estallido final donde un grupo de tambores militares elevan hasta lo más alto el tema de los Libertadores. Recibamos con un fuerte aplauso a su director, Conrado Abad Verdun. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.